En este video veremos la solución a un reto propuesto por Steve Chow del canal Black Pen, Red Pen. Veamos. Bien, para este ejercicio, dado que se trata de un triángulo rectángulo, podemos emplear el teorema de Pitágoras. De este gráfico podemos afirmar que la longitud de la hipotenusa elevada al cuadrado será igual a la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos. En este caso, x al cuadrado y por aquí, x. Para no trabajar con una ecuación de grado 6 de manera directa, podemos hacer el siguiente cambio, sabido es que el resultado parcial por aquí será x elevado a la sexta. Entonces aquí podemos configurarlo de la siguiente manera, un x elevado al cuadrado y luego toda esa expresión elevada al cubo. Aquí notamos que la expresión x al cuadrado se está repitiendo en cada miembro de la ecuación. Entonces podemos reescribirla de la siguiente manera, haciendo un cambio de variable. Decimos, sea x al cuadrado igual a una variable u. Entonces esta expresión quedará reescrita de la siguiente manera, u elevado al cubo será igual a u elevado al cuadrado más u. Y ahora reescribiendo esta ecuación de grado 3, podemos decir que u elevado al cubo menos u elevado al cuadrado y menos u, eso será igual a 0. Esta expresión la podemos factorizar nuevamente. Tendremos u que multiplica a u elevado al cuadrado menos u menos 1, eso será igual a 0. Esto conduce a que u sea igual a 0 o toda esta expresión sea igual a 0. Por aquí ya sabemos que u es igual a x al cuadrado, entonces podremos reescribir x al cuadrado será igual a 0. ¿De dónde podemos deducir que x es igual a 0? Por aquí ya tenemos una raíz. Evaluando esta expresión, u al cuadrado menos u menos 1 igual a 0, y haciendo uso de la fórmula general para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática, o por el método de Poisson-Low, podemos encontrar los valores para 1 y en consecuencia los valores para x. Muy bien, veamos, esto será un uso 1,2 igual a menos b, en este caso como b es igual a menos 1, a es igual a 1 y c es igual a menos 1, tendremos la siguiente expresión, menos b será 1, más menos la raíz cuadrada de b elevado al cuadrado, en este caso será 1, menos 4 veces ac, como a vale 1 y c vale menos 1, quedará de esta manera, todo esto sobre 2 veces a, pero a vale 1, o sea que la expresión quedará u sub 1,2 será igual a 1, más menos la raíz cuadrada de, toda esta expresión es 5, y todo esto sobre 2. De aquí podemos deducir que u sub 1 será igual a 1, más la raíz cuadrada de 5, sobre 2, que u sub 2 será igual a 1, menos la raíz cuadrada de 5, sobre 2. Y como ya sabemos que el valor de u es igual a x al cuadrado, entonces podemos igualar esto a x al cuadrado. Por aquí vamos a obtener dos nuevas raíces, la primera raíz será, raíz cuadrada de 1, más la raíz cuadrada de 5, todo esto sobre 2, y por aquí tendremos el valor negativo de esa raíz, será menos la raíz cuadrada de 1, más la raíz cuadrada de 5, y por aquí tendremos dos nuevos raíces, será raíz cuadrada de 1, menos la raíz cuadrada de 5, todo esto sobre 2, y por aquí el valor negativo, será menos la raíz cuadrada de 1, menos la raíz cuadrada de 5, y todo esto sobre 2. Y ordenando todas las raíces, tenemos un x sub 1 igual a 0, un x sub 2 igual a raíz cuadrada de 1, más la raíz cuadrada de 5, todo esto sobre 2, y todo el raíz, un x sub 3, igual a el valor negativo, en este caso, menos la raíz cuadrada de 1, más la raíz cuadrada de 5, todo esto sobre 2, un x sub 4, igual a, en este caso, raíz cuadrada de 1, menos la raíz cuadrada de 5, sobre 2, y finalmente, un x sub 5, igual a, el valor negativo de la anterior raíz, será raíz cuadrada de 1, menos raíz cuadrada de 5, todo esto sobre 2, en valor negativo. Ahora, ¿cuál de estas expresiones cumple la condición? Al tratarse de un triángulo rectángulo, y al trabajar en el campo real, la única que cumple, con el valor positivo, para los catetos y la hipotenusa, será esta raíz. Y curiosamente, esta expresión, 1 más la raíz cuadrada de 5, sobre 2, es el número áureo, el número phi. Entonces, podemos afirmar aquí, x será igual a la raíz cuadrada de, este contenido, es phi. ¿Cierto? Y con eso, concluye, este ejemplo. Muy bien, no olvides suscribirte, y nos vemos en una próxima ocasión. Por cierto, ¿sabías que...? Pero recuerda esta frase, ningún problema es grande, cuando en verdad quiere solucionarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!